La entrega de premios Trilogía de Oro en el Lunario fue todo un éxito. Por la alfombra roja desfilaron figuras como la señora Denise de Calaf y respondió a los rumores que aseguran, fue pareja de Laura Zapata. Mi vida, mi hermana, como su amiga de la familia, mi hermana, se acaba de morir su hermana, que ustedes son. No, 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 no. Yo pienso que Yolanda, que yo la quiero muchísimo, es una gran estrategia publicista. Y ustedes, la prensa, caen redonditos con las estrategias de Yolanda. A mí molestan las verdades, las mentiras no me molestan. Julio Camejo dijo desconocer la supuesta fortuna que dejó el productor Nicandro Díaz, misma que sus familiares estarían peleando. 900 millones de pesos el Nick, ¡ale, m***a! Y yo cobrando capítulos de anda. Salve. Bueno, Nick, acuerden que yo era tu actor preferido, ¿eh? Espero que en ese testamento venga mi nombre. Este, no tengo idea, hermano. Liz Vega aseguró que no guarda luto a su expareja. Al contrario, sigue su vida feliz y tranquila. No, pero ¿qué luto de qué? Eso es muy antiguo. Hoy en día no se hace luto, no. Hoy en día no se deja de vivir, hoy en día se agradece. Hoy en día, no, 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 ya no tengo 20 años. No, luto porque si yo tengo que agradecer todo lo que viví con mi ex. Por último, la única internacional sonora santanera planea demandar a Rocío Banquels por usar una imagen de ellos, donde supuestamente se presentarían el pasado 15 de noviembre en el frontón Bucareli de la Ciudad de México. No, pues eso es un mega fraude, la verdad, porque, pues, no sé, digo, yo no haría eso. Yo creo que un artista verdaderamente profesional no tiene necesidad de andar haciendo eso. Yo creo que la señora tiene un nombre muy sólido como para andar ahí presentando una sonora santanera, que ella sabe que no lo es. Claro que va a haber una demanda, ¿sí? Claro que va a haber una demanda. Eso es a todos los interesados. Eso lo va a ver nuestro licenciado. Todos los días sale el sol. Frayio Machuca. ¡Ay, sigue la pelea entre las sonoras santaneras! ¡Qué historia! Cada quien lucha por lo que cree, ¿verdad? La internacional y la de Pepe Justo. La única y original. La única y original y los santaneros. Esto le molestó porque Rocío Banquels cantó con una de las sonoras santaneras, pero haciendo creer que eran ellos la única internacional sonora santanera. Y pues, ¿pero a quién va a demandar a Rocío Banquels? Pues eso es. Es lo que dijo, ¿no? Ay, no, ya no demanden, señores. El sábado, por cierto, Rocío va a estar en el lunario del Auditorio Nacional. Me acordé que iba a decir en el minuto. No, no, no. Igual que padre. No, la que va a estar en el minuto es Laurita León. ¡Ah, tesoro! Está bien padre. Muy padre también. Pero pensaba va a estar la señora Rocío Banquels en el lunario. Creo que es una buena oportunidad para ver una extraordinaria cantora. Oye, ¿qué pasará con Liz Vega que nada más no le va bien en el amor? Porque se me hace buena, chava. Es un buen ser humano, buen ser humano. Sí, 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 sí. Pero nada más no. Y es un cuero aparte. No entiendo. ¿Quién sabe qué? Pues era 20 años más joven. Tal vez los intereses en algún momento son diferentes. Digo, uno sí fue contrato. ¿Se acuerdan de esa boda? Federico. Federico Díaz. Que la vendió a la revista nada más para cobrar. Sí, porque todo el mundo sabía que Federico era gay. Sí. Entonces nada más se hizo un acuerdo comercial. Exacto. Y está padre, le funcionó. Cobraron y se divorciaron. Muy bien. De común acuerdo.